Hola y bienvenidos fans de LeveGames, soy el Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 9 Episodio 3, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio escapamos del bosque que por algún motivo se petrificó y ahora acompañamos a la princesa Garnet en busca. No sé exactamente bien de qué, supongo que de la raíz del mal que encontramos en el bosque, así que nos dirigimos a esta caverna de hielo y a ver qué más nos cuentan. Llevamos a nuestro equipo, nuestros compañeros, parece que hemos llegado, que son Gitán, Rainer o Reinhardt, el caballero, Vivi y Garnet. Oye. ¿Qué, Vivi? ¿Has oído hablar de la caverna del hielo? Sí, ¿será esta? Creo que sí, me han dicho que está cerca del bosque maldito. Yo también he oído hablar de ella. Dicen que es un paraje muy hermoso, cubierta de hielo. Mi abuelo me dijo que esta caverna llega hasta arriba de la niebla. Steiner, espléndido, bendito sea su abuelo. Cuando hayamos salido de la niebla debemos darle las gracias. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero ya está muerto. Joder, la cagaste, Steiner. Lo siento, no lo sabía, Don Vivi. No es nada, señor. De todos modos, la caverna no se espera. ¿Nos van a explicar por algún momento lo de la cola? Bueno, a ver, caverna de hielo, hostia. Todos son animales, ¿no? Humanos hay pocos, entonces a lo mejor Gitán es un híbrido. Pero entonces... ¿Entonces Gitán es un fur? Es un lugar realmente bello. Aún más de lo que había imaginado. Qué flores tan hermosas, ¿cómo se llamarán? Princesa, os aconsejo que no las toquéis. Venga, vamos, que hace frío. Es que así, ¿cómo vais? Toma. Tienda. ¿Es el primer Final Fantasy donde saltas? Probablemente sí. Oh, no. Esto se hace un poco largo, tío. Los combates y tal. Ay, ¿qué es eso? Qué cosa más fea. Míralo. Qué desgracia de bicho. Madre de Dios, que tiene más cabeza que nada. Si es una cabeza. Pobrecito, está triste. Yo también lo mataba. ¿Cómo se llama? ¿Bohomut? Qué asco de bicho, pobrecito tú. Buena, Steiner. Pero es bastante pasta. ¿Y esto? Esta pared es muy sospechosa. Parece que hay algo oculto. Oye, Bibi. Dime, Gitán. Dale a esa pared con tu magia, ¿quieres? Sí, ya voy. Sabía que había algo ato encerrado. Quizá haya más. Ya te avisaré, Bibi. Sí, claro. Olé. Una espada o algo guapo. Un éter. Oh. Como bajo por ahí. No llego, ¿no? No me deja bajar ni nada. Eh, espera. Ah, 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 ah. Pasó otro. Dos. A ver, Steiner se carga uno. El viento es el camino. ¿Hablan? ¿Desde cuándo? No lo bloqueéis. O sea, Gitán ahora bloquea. Pero eso no se podía poner Gitán, ¿no? Eso no se lo podía poner Steiner. Vale, no sé. Opción. No creo que te dan mucho, ¿eh? Ole. Puedes huir de los combates. Si vemos que tal, huimos ya. Pobrecitos tú. Me da mucha pena. Mátalo. Intercambio de vitalidad. Ah, entonces ahora tendrá 71. Bueno, no. Ahora tendrá algo que tenía Gitán. Gitán tenía 105. Bueno. Siempre gana Steiner, pero este es... ¡Uey! Toma ya. Subida de nivel. No hace nada, ¿no? Te sube las características y ya. Allí parece que hay paredes... De mentira. Opción. Ah, vamos a... ¡Guau! Fíjate. Matamagos. Esto es... Esto tiene pinta de daga. Hay un fan de la francesa donde esto es una daga. Matamagos. Rayos X, pirarse. Vale. Como tenemos el pirarse... Nos ponemos la matamagos, que es mejor. Jorín. Vivir se tiene que sentir un poco ofendido con esto, ¿eh? Variar esa habilidad. Activar. Y aquí podremos poner lo de rayos X, ¿no? ¡Ah! Usar. Rayos X. Ah, vale. Que es una artimaña. Es una de las... Vale, tenemos una cosa más artimaña. Vamos a verla. No será rayos X de... ¡Chiu, chiu! No, no. No creo, vaya. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Flanes! ¡Oh, Dios! ¡Por primera vez son flanes! Tienen la cabecita de flan, míralo. ¡Qué magnífico! Tienen cabecita de flan. Diferencial. ¿Esto qué hacía? ¿Esto qué hacía? ¿Literalmente? Tiene gemma en bruto. Tiene poción. ¡Ah, vale! Para saber lo que tiene de... Que me dio una gemma de esas, ¿no? ¡Pues guapas! Una buena poción. O sea, siempre protegemos a Garnet. No me podría estar mal. ¡Oh! Ahora tiene una habilidad de curar veneno. Guay. ¡Jugúlin, chaval! Ni dos pasos. ¡Qué tonto esto! Es que el problema es que es eso. Entre toda esta animación de que veas al bicho y que dices... ¡Wow! ¡Qué cosa más chula! ¡Oh, tío! Yo qué sé. Coyitán debería robar. Pues total, luego llegaste ineso. Carga. ¿Qué dice? El viento es el camino. No lo bloqueéis. ¿Serán pistas para el boss final? El viento es el camino. No lo bloqueéis. Puede ser que sean pistas. El viento es el camino. No lo bloqueéis. ¡Laysir! Toma. Cada vez te los dan antes, tío. No me acuerdo que Final Fantasy era el que te lo conseguías como al principio. O sea, uno de los primeros objetos es un Laysir. ¡Wow! Quiero eso. ¡Wow! Con la de Fénix. O sea, ahí hay un muro de hielo. ¿Huyimos? Vamos a subir. F más G. G más H. Por algún motivo te dan guiles. Supongo que por simplemente pegarle sacas algo. No sé. O sea, no está muy escondido. Está hecho para que lo cojas, pero... Sienta bien, ¿no? Manilla de cuero. ¿Este objeto ya lo teníamos en algún momento? En algún momento ya hemos tenido esto. Manilla de cuero. Ah, vale. Mejor el espíritu. Espera. Entonces va a ser para... Para Garnet. No, de hecho no tiene. Ah, pero, espera. Te sube el espíritu. Sube la evasión fuerza, evasión mágica. Pero mata bestias y hielo. Ah, vale. Pero da hielo. Claro, entonces a ella no le interesa. Le interesa a Bibi. ¿Verdad? Oh, mira. Pira la tenemos aprendida. Vale, pero entonces, por ejemplo... Claro, ahora tenemos la habilidad... Uy, espera. De... Aparte de estas... Ah, ¿no? Entonces la habilidad esa que ponía una S. Espera un momento. Es que... Ah, a lo mejor hay objetos. Ah, vale. No me sale como que lo tenga, ¿no? A ver, solo... Es que quiero comprobarlo ya. Manilla de cuero. Mata bestias, un S. Hielo. Ah, a lo mejor... Vale, si se lo pongo a... A la Steiner... Ah, ese de Steiner, no. Porque esa... Ah, no, ese de... No, porque a de... Ah, no, es de Bibi. Ah, es activa. Vale, pero más o menos me entero. Vale, entonces ahora... Bibi tiene hielo. Vale, voy a meter Steiner primero. Lo pongo a robar. Ahí. O sea, vale. Te dan Giles al huir... Solo por la habilidad esa de... Giles al huir. Ah, esto no es nada. Vale, vale. Ah, había dos caminos. No he pensado mucho... ¿Era por el otro? ¿Qué haces, Bibi? Vamos, de deprisa. Ya, ya, ya. Vamos por aquí. Ah. Ay, qué tonto eres. Ay, Dios, ha caído. Don Bibi, ¿estáis bien? Se han congelado. Ay. What the fuck? Nos estamos congelando todos. Vamos a morir. Estamos muertos. Eh, soldado. ¿Estás bien? Parece que no. ¿Qué os pasa, tíos? Se han congelado. Cabo, no es hora de dormir. Coronel. No sabes ni lo que es. Es inútil. Garnet, ¿tú también? Se van a morir del frío. Garnet, despierta. No hay tu tía. No hay tu tía. No cachis. Me ha dado sueño a mí también. Bueno, pues se acabó. Estamos muertos por hipotermia. Ahora nos va a salvar un viejo o algo así. ¿Qué ha sido ese ruido? Venía de allá. ¿Y si me echo para atrás? ¿Qué pasa? No puedo dejarle. Ah, sí. ¿En serio? ¿En serio? Voy a ir por el otro lado. Ah, hijo de puta. Es un mourir de estos. Me voy a salvar. ¡Está congelado! Ah, hacía falta Bibi para descongelarle. ¡Ay, qué basura! Está congelado. Dos caminos escogió el peor. ¡Qué guapa! ¿Con qué sigues vivo? Vals negro 1. Te arrepentirás de haber despertado. Esta ventisca la estás causando tú. En efecto. Me voy a morir. ¡Loco! Me voy a morir. ¡Ay, que no he guardado! Que no he guardado, hombre, no. No me mates, ¿eh? Bueno, tengo la matamagos. Algo tiene que significar. Cilion, amo de los hielos. Yo te invoco. Cilion, amo de los hielos. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡A él, Cilion! Pero, a ver. Por favor. Cilion, dale a la otra 환яет. Cilion, amén. elo hombre... Tengo que jugover. Tengo que curarme ya. Uy, cuanta vida tiene. Si me pega otro aletazo me mata No me pegues un aletazo Antes de que me cure No me pegues un aletazo Es un furro 100% No me pegues un aletazo Venga, un hielo sí que no me... Un hielo me lo puedo tanquear creo Ay, pues no Por favor, no me hagas repetir la cueva entera Por favor, no me hagas repetir la cueva entera Por favor, no me hagas repetir la cueva entera Que es tremendo además Ay, Dios Ay, Dios Ah, pues no ¿En serio aquí? Bueno, es curarse No estoy curado A ver, puedo curarme Nada más empezar Yo le confío que la mata magos O a lo mejor le puedo robar El bicho se tiene una gema en el medio del cuerpo A lo mejor se la puedo robar O sea, el cirio en este da más miedo Pero El mago Yo creo que hay que atacar con el mago Bueno, tiene una cosa ahí en medio Bueno, no, eso ya tengo un poco de vida Me van a poner en trance yo solos ¿Qué robo? A ver qué tienes Vale, hielo del otro quita más Para el ceo Bueno A ver si robo a Al bicho este A lo mejor le quito la pelota esa que tiene en medio ¿No? Dagas de mitrilo Qué guapo No puedo cambiar el equipo, ¿no? A mitad del combate Ultra Infierno Bueno Nunca hemos visto esto Pero si el bicho este es el señor del hielo El fuego no le tiene que molar Ah, sí, Leon, acaba tú con él Pero bueno ¿Qué dices? Ay, Dios Santo bendito Pero Hola, no me fastidies ¿En serio? ¿Se puede ser tan injusto? Qué injusto Muy feo me parece, tío No tengo tu O sea, no Vale, bueno Sabemos Curarme Robar a Cilion Las dagas de mitrilo esa Que tienen buena pinta Curarme Robar a Cilion las dagas Y Y tirar el infierno en cuanto me salga esto Y luego curarme otra vez Porque me va a pegar Tsunami Solo tengo como cuatro turnos Pero bueno Los utilizaré bien Utilizaré sabiamente La música está guapa No me gusta que el orden de turno sea aleatorio Cada vez que empiezo Cada vez que empiezo Noitty No 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 Sí, sí, tú súbeme el límite, verás Tendría que curarme Antes de entrar en la fantasía esta Porque si no Porque en cuanto le tire el infierno Me va a tirar el tsunami Ay, no le he robado las dabas ¿Cuánto me dura? Ah, vale, solo me dura dos acciones Probablemente vuelva a morir Es que ahora se me va a acabar Solo son dos acciones Aunque sean Bueno, me queda un turno Vale, a ver, nada Hola, me queda un turno Le quiero robar, eh Le quiero robar, le quiero robar Pero antes vamos a utilizar porción No quita tanto, eh 72 no es mucho Jolín, pero si spamea ataques Bueno, supongo que es una mira o una contra Tengo que robar, eh Tengo que robar Tengo vida para Para perder Tío, antes he tenido mucha suerte, ¿o qué? ¡Hielo más! ¿Qué haces? ¡Para ya! ¡Ah! ¡Hielo más! ¡Hielo más! ¡Hielo más! ¡Hielo más! ¡Hielo más! Quiero las dagas Que van a ser buenísimas, tío Dame las dagas ¡Toma ya! Ahora me curo y te sigo metiendo de leches Me curo para no arriesgar No puedo hacerle más que ataques físicos, ¿no? No tengo nada más así mega increíble ¿Algo de esto? No Las artimañas no me valen Ah, ya está, le estaba un golpe Lo menos más que le he robado Ha vencido a uno, pifate ¡Ha vencido a uno, pifate! Pero los otros recuperarán sin falta a la princesa ¡Pafate! ¿Quién diablos? Ay, los dos mierdas esos ¿Qué más da? Espero que aquellos no hayan estirado la pata Hay dos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Los basuras esos ¡Ah, y tan! Hola compañía ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Habla Truán Pues nada, tío ¡No mientas! Te digo que no ha pasado nada, hombre Porque no se lo cuentas Si le has hecho algo a la princesa, yo... Menos lobos, capelucita Me encantan las expresiones Porque son muy nuestras, ¿no? Muy bien traducidas Steiner, no tenéis razón para desconfiar de si de gitán ¡Ah, sí, princesa! Lo importante es que estamos todos bien Sigamos adelante ¿Y tan? ¿Algún problema? No, no es nada A ver, por orden Vamos a ver Esas daditas Yeah Arte del ladrón Que pierdo los rayos X Pero me van bastante igual Y esto puede estar guapo Quitan bastante Arte del ladrón No me dice lo que hace ¿Verdad? Supongo que robar mejor Más Más Probabilidad de robar Vale Por fin puedo guardar ¡Me quego, cupo! ¿Quién ha sido el gilip... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Canceladísimo ¡Canceladísimo! Pero bueno, Final Fantasy IX Está fuerísima ¿Qué? Pero, 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 pero... Pero, pero bueno ¿Ha hecho eso de verdad? ¿Ha hecho el gilip... En serio... Pero bueno No puedo creérmelo ¿En serio? Un moguri diciendo gilipo Moguris cancei fuck Ahora, pero bueno ¿Qué va a decir gilipo? Pero... ¡Ay, Dios! Pero no puede ser Yo estoy absorto Bueno, en fin, da igual Gracias, cupo ¡Uy! Ah, vale ¿Esto qué era? ¿Tenía que darle algo yo? Bueno, ocurrió automáticamente ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! ¡Hola, Mogutaro! Quisiera que me dijeras Una de tus elecciones, cupo ¡Cómo no! Hoy también tengo Muchas cosas que enseñarte ¡Ay, mi mamita madre! Me enseñan el juego de cartas, tío El verdadero nombre De juego de cartas Es Tetra Master El otro era Triple Triad, ¿no? ¡Ay, me quiero comprar Una copia del Triple Triad, eh! Que, que, que venden, tío Quizá de reservas Pero en el mundo Abundan los amantes Del Tetra Master No les puedes distinguir A simple vista Pero basta con invitarles a jugar Son tan fanáticos Que nunca rehusan un desafío Permítese, eh, eh, eh Pero, que no juega No importa Te constate Está como si nada Hubiera pasado Vamos a pasar Al principio del juego Venga, a ver Primero es elegir Las cinco cartas Que utilizas en la partida Entre las cartas de ti Es un tu poder Comienza la partida Cuando logras la carta Las cartas del rival Las que apuntan las flechas De la tuya Pasan a tu poder Si una flecha de carta Que ha enfrentado Con la flecha de rival Se produce una batalla Si ganas Todas las cartas del rival A las que apuntan La flecha de tu carta Pasan a ser tuyas Si pierdes Todas las cartas tuyas En la que apunta La flecha de la gana Pasan a ser del rival Si hay dos más cartas Enfrentadas con la tuya Puedes elegir Con cuál de ellas Vas a luchar Cuando se han jugado Todas las cartas Termina la partida Gan el que tiene más cartas De su color O sea, que es un poco lo mismo Pero, no sé La primera vez me parece muy raro Si ganas por las cartas Con la carta del rival Pues si quieres Queda una tuya También otra Riva menor Pero que la puedas Aprender a ser la marcha Número 8 elementos Fuego, frío, rayo, tierra, agua Aire, sacro y sombra Se utiliza sabiamente Para ataque a defensa Voy a hacer mucho la batalla Fuego afecto contra hielo y zombies Frío contra fuego Dragones, insectos y motos gigantes En serio Rayo contra agua Tierra no afecta a voladores Tierra no es bueno contra nada Agua contra fuego Aire contra voladores Sacro contra sombra y zombies Y sombra contra sacro Va a haber enemigos sacros Que guay Enemigos no elementales Y mueres al efecto Vale Lo típico, ¿no? Confusión, locura, paro Aumenta su fuerza Pero pierde control Como siempre Veneno Sueño Freno Sufrir la energía madura Que deja fuera de combate Ardor Fuera de combate al moverse Hielo congelado Y todo ataque físico Lo deja fuera de combate Mínimo Se le encoge el cuerpo Y pierde el poder de ataque Y defensa Hola Veneno queda petificado Veneno queda más Queda inmóvil Y pierde vida Poco a poco Virus Tiene el desarrollo Aquí experiencia Ni pelche Tras la batalla Que horror Murez Ceguera molestia Todo el daño Que recibe Lo sufren También sus compañeros De equipo Zombios Objetos y hechizos De cura Y provocan efecto Contra el buscado Mira Un zombino armadito No como el del 5 Estados buenos Autolázaro Vale Revitalia Prisa Levitación Escudo Coraza invisible Nota Físicos Bien Estaba Decido Hechizo Espejo Condena Y piedra Cuando todos Guerrero Estaban fuera De combate Paro Piedra Veneno 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 Más Como de horrible Es Si Tras la batalla Alguien Queda Estaban fuera De combate Piedra Virus Zombie No gana Punto De experiencia Vale Ya Ya Esa Penida Eje Ocupo Blablablablablablabl leurlo Murí De mierda No me cuentes Tú Basta Ya Oye Esto Como iba Carta A gumo ¿Quién es gumo Tío? Ah Carta de cupo para monte Carta de muy superagumo Son... Ah Que va entre Va entre bichos de estos de mi Que asco, tú ¿Qué es esta subnormalidad? O sea, tengo que dárselo a otros moguritos O sea, cada moguri que me encuentre Tengo que decirle Ay, pues hay algunos moguritos de estos Que no les... Que mal hecho Bueno, no sé qué raro de la mogurred Pero bueno, vale Eeeeh... Este Oco Ahí te quedas Oh Aquí hay algo Ah, pues, ¿no? No, joder, algo Hay que hacer lo de Super robar No, 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 no La magia negra. Qué mono, Bibi. Le he subido la habilidad esa de mata pájaros. O es que la ha prendido. O sea, se le ha quedado innata. Ya no está ligada a la espada. A ver, espérate. La ha prendido. Ah, vale. Ha subido a nivel máximo. O sea, cuando sube el nivel máximo... Es que me acuerdo si esto me lo dijeron. Me la puedo quitar ya. Ya no necesito el objeto que me la da. Porque no les cuentas que te ha atacado un mago negro con alas y una campanita. Que invoca a un señor, o sea, no sé. Uy, cuéntaselo. ¿Qué te van a hacer no creerte? Viro, 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 viro. Porque está atrás ese... No me gusta ese flan de ahí, eh. Está atrás. No tienen... No tienen mucha vida. No son como los flanes de los otros Final Fantasy que tienen un montón de... De defensa física. Son bichos normales. Solo pociones. Estoy como en la espera, a ver si saco algo más. ¡Ay! Ha fallado. Me parece una manera que sea literalmente un flan. Con forma de flan. O sea, sabéis lo que digo, ¿no? Que a veces he sacado una tarrina. ¡Olé! ¡Uy! Justo a la salida. Puede utilizar magia, ¿no? En plan... Vale, sí. Al menos te puedes poner un montón de habilidades distintas. Al fin estamos por encima de la niebla. Qué bueno es estar bajo el cielo azul. Mirad, hay una aldea. Creo que la he visto antes. Se diría que sois hombre de mundo, Gitán. El único mundo que yo conozco es el que he visto en los libros. Puede que sea la aldea que conocéis, Gitán. Vamos. ¡Espera, Garnet! ¡Espera! Tú eres una princesa. ¿Sabes qué significa eso? Quizá nos estén persiguiendo. Si se sabe que eres princesa, estaremos en peligro. ¿Qué dices, Granuja, lo tira? ¿Qué dices, Granuja? La princesa no necesita esconderse ni fingir. Además, regresaremos de inmediato al castillo. A propósito, debes ser más respetuoso con la princesa. No debes llamarla por el nombre. Basta de ser mones, tío. No es cosa tuya. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes, eh? No os peleéis. Basta los dos. Steiner, no tengo intención de volver al castillo. Por otra parte, quizá sea peligroso que me llaméis Garnet. Es que es menor de edad, pero tiene un culo. Está muy feo esto que he dicho. Gitán, ¿cómo se llama esta arma? Es una daga. Todas las armas de hoja corta como esa se llaman dagas. Después están las espadas cortas, los sables... Sí, ya está bien, gracias. De modo que esto es una daga. Con cuidado, princesa. Un arma es un arma, por pequeña que sea. Lo he decidido. Desde ahora me llamaréis... Daga. Gada. 16 años. ¡Ay, no! Verdad. Que esto tiene involucración de teclados tan raro. Desde ahora me llamaréis daga. ¿Qué os parece, gitán? ¿De verdad te gusta ese nombre? Muy bien, daga. Ahora tienes que cambiar tu manera de hablar. Trata de hablar como nosotros, como la gente común. Lo intentaré, os lo prometo. No, no, no. Debes decir... ¿Cómo diría Bibi? Debes decir, vale, haré lo que pueda. Vale, haré lo que pueda. ¡Bravo, daga! Y ahora en marcha. ¡Qué grupo más rarito! Moran un montón. ¿Qué tipo? Me gusta el bosque. No, no. Lo busca un poco. ¿Qué tipo? probabilmente sí, por lo típico de encontrarlo todo. No, no he tomado bien. Esto es una aldea Oh, un molino Vivi, la posada está aquí Ya es hora de ir a la cama Yo quiero ir a ver el molino Claro, pero entremos primero en la posada Tenemos que decidir Lo que vamos a hacer a partir de ahora Típico momento de Andide Tenemos que decidir qué vamos a hacer Eso es una parte súper equilibrada En realidad Como todas, ¿no? Pero Ojo ¿Has visto? Sí Aldea Dali ¿Por qué le pasa? ¿Por qué quieren aletear? ¿O qué le pasa a esos niños, tío? ¿Estás dormido? Disculpe Eres lo más parecido a una seta He visto mucho tiempo Posadero, no mires así a Daga, hombre Que la vas a gastar Disculpame No mira para la señorita Esa es su habitación Disfruten de su estancia Así directamente Eh, Gitán ¿Cuál es mi alcoba? Esta Todos estamos en la misma habitación Hemos dormido en la misma tienda de lona ¿Yo en la misma habitación que los caballeros? Hemos dormido en la misma tienda de lona Entiendo lo que quieres decir Pero en una aldea como esta No hay habitaciones individuales Hemos dormido todos en la misma tienda de lona Mira, Steiner Vamos adentro Antes de dormir me gustaría que me explicaras una cosa Cuando abandonaste el castillo ¿A dónde querías ir? Si el barco teatro no se hubiera estrellado ahora Ahora estaríamos en el país vecino Lindblum ¿Querías abandonar el reino de Alessandria? Claro, escondido en el barco teatro Hubieras cruzado la frontera fácilmente Pero ahora solo podemos cruzar la puerta del sur a pie ¿Cruzar la frontera? Gitán, escuchadme Hay algo muy importante que debo hacer Todavía no os puedo decir cuáles son mis razones, pero... Vale, te llevaré a Lindblum si hace falta ¡Calla tú, Nante! ¿Quién eres tú para hacerte cargo de la princesa? Princesa, no creáis ni una palabra de lo que os dice este ribonzuelo Tarde o temprano pondrá vuestra vida en peligro Como en el bosque maldito No sé qué habrá ocurrido Pero debéis volver con este soldado al castillo Sé que en el bosque maldito tardé en rescatar a Daga Pero eso no volverá a ocurrir, Julín ¿La vais a llamar Daga de verdad? Todo el resto del juego Bueno, pues ya está No es Garnet, ahora es Daga A partir de ahora no dudaré La acompañaré a todas partes ¿Quién te crees que eres engreído? Eso es trabajo de este soldado Antes, ahora y siempre Sí, pues dime cómo volverás al castillo Voy a... voy a... Pensadlo, a partir de ahora Don Bibi Pobre, está cansado Tenía nueve años, Bibi Pero tú dale que te pego Protestando que es lo tuyo ¿Cómo te atreves? Será mejor que nosotros también durmamos un poco Uy, me voy a hacer pis tú con este sonido de agua Qué voz tan dulce ¿Quién será la que canta? Uy, qué malvario ¿Estás tú solo? O es que estáis otra vez juntos todos Nunca había oído esa canción La que cantaba era Daga Vaya, soy el último en levantarme Voy a buscar a los otros tres Uy, ojo, uno ¿Esto cómo era F1? Ah, uno Uh A confesión de Bibi ¡Ay! Mira, mira ¿Cómo es posible? ¿Por qué va tan rápido? ¿Eh? ¿Es uno de esos? ¿Por qué va tan rápido? ¡Ah! F1 es pasar rápido ¡Míralo! ¡Oh, que está increíble esto! Que por fin tengo un botón de pasar rápido con F1 ¡Qué grande! ¡Míralo! ¿Qué es con un botoncito? ¡Ay, me quiero morir! ¡Qué gana! Mira, qué maravilla, tú ¡Qué ganas! De pasarme combates así, así ¡Pica, pica, pica! ¡Madre mía! Pero esto es precioso, madre mía Acabo de... Voy a llorar, tú Parece que... Me tienen miedo Que además va como a 10 por, ¿eh? Mira ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está increíble! Pero te queda la posada de Dali A Bibi Ah, vale, ahora No importa que haga ¡Qué lo puedo pasar rápido! Madre mía, está increíble esto En estos momentos ¿Qué estará pasando en el castillo? Lo que ocurrió fue tan terrible Mi madre fue demasiado lejos Al disparar los cañones Para intentar rescatarme Tu madre es bastante idiota Da miedo ¿Esa cosa te ha pagado? Seguro que hay gente herida Espero que no se hayan sufrido Grandes daños No, pero tu madre es como Golben, ¿no? El típico malo Que al principio De... Ahora intenta recambiar a la princesa Y luego ser ayudante ¡Oy! No lo he leído ¿Qué quieres? ¿No ves que me molestas? ¡Exfúmate! ¿Exfúmate? Os ruego encarecidamente Que me dis... Digo, perdone ¿Cómo son los jóvenes De hoy en día? Los jóvenes de hoy en día Ya no distinguen El mal del bien ¿En qué ocupáis Vuestro tiempo, mi señora? ¡Es que no lo ves! Un momento Se me ha caído una cosa Y la quería tener en la mano Bueno, pues... Aquí está ¡Ah! Estoy limpiando Mi huerto de insectos ¿Vos matáis a los insectos? Empieza un combate Ahora con la señora Un bicho ¡Pero qué pregunta! Los insectos Son pequeños monstruos Haga que te despistas El zampán hasta la última lechuga Y te quedas a dos velas ¿Zampán? ¿A dos velas? Un cofre ahí Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Mira, ya lo tengo! ¡Uy, si es un bicho burí! ¿Acaso no es bicho burí? Se alimentan de verduras ¿No te dan asco? Eres un poco rara, ¿eh? ¿Eso creéis? Es que hasta ahora Ya he visto muy pocos Me han dicho que debo cambiar Mi actitud y forma de hablar Mejor que haga ver Que me dan asco Uno, dos, tres ¡Buah! Está graciosillo Entonces, vale Ahora, te voy a dar la carta a Gummo Una carta de Mo... Carta de Moiso para Gummo Se me hace que un tipo con horas Me convirtió en Moguri congelado Mientras estaba congelado Pasó a polla de Stinky ¿Qué tío? Aunque todo el mundo Ya había podido contestarle ¿Eso Muri es realmente antipático? ¿Puede darse que Stinky está de viaje? ¿Pero me escribes? ¿Eso es una habitación de la cupo? Vale, entonces... Eh... Ah, vale Vale, o sea, no tengo una carta para ti Vale Entonces, algunos Moguris No, siempre hay que preguntarle, ¿no? Ahí sí tienes carta Es que aún no me lo quito la cabeza, tío Y con F1 va como tope, tope rápido Qué ganas de empezar a luchar, ¿eh? Y quitármelo de encima ¡Ay, tío! Es que es un gato Por un momento Me ha explotado la cabeza Al ver el fuego aullar No he visto al gato encima Cuando el fuego ha aullado Me ha asustado bastante El gato está mirando Qué cabrón ¿Va a estar haciendo algo malo el gato? Va a ser un desgraciado, ¿verdad? Míralo ¡Qué asco da! Está pelado No es normal ¡Ay, Dios! Ha saltado sin moverse En el 8 era un como súper realista Los gatos ¡Ah, eres tú! Dime, ¿qué debo hacer? No me gusta rebajarme, pero Todos se están forrando Menos yo Ahora que lo pienso Aquí tus clientes llevaban uno Si les delato Podré seguir de esta Sin rebajarme Pero no podemos metarrolear No podemos entrar ahora mismo Y matar a este pavo ¿Verdad? Sí, Dios mío Bueno, pero O sea, no sé Aún sabemos que nos va a traicionar Creo que Vivi Es peligroso ¡Qué mala guapa! Buenos días No sé, con esa nariz que me llevas ¡Ujú! Esto es peor, ¿verdad? Me puede llevar algo de esto ¿Algo guapo para Steiner? Vale, y si echamos unas cartas ¿Qué pasa? Ahí se han aprendido ahora a jugar, tío Es que lo de que las cartas luchan Es lo que no entiendo ¡Puah! F1 Sí que afecta, ¿no? Ah, no Con las cartas no Vale, vamos a coger cartas de mierda, ¿no? En plan Vale, o sea Más o menos veo por dónde va Entonces yo pongo mierda estos Aquí Vale, si ahora se la quiero quitar En vez de enfrentarla Lo que voy a hacer es hacer así Y me la llevo Vale Y si ahora le quiero quitar esa Voy con esto aquí Vale, por algún motivo ella es malísima Vale, y si ahora hago esto así Me la llevo también ¿Por qué ha pasado eso? Es que lo que no entiendo es la vida ¿Por qué ellos a veces tienen vida y yo no? Ah, me solo me puedo llevar de estos A ver si ahora tengo cero Otra partida No, pero claro Bautiza de fuego Otra partida Ya jugaremos más Ya jugaremos más Uy Se ha quedado esto puesto O sea, soy yo Probablemente juegue más Pero aquí quizás se vea la habitación Ojo Ojo Todavía no ha vuelto nadie Uh Esta rueda dentada es tan grande Como las que usan los barcos voladores ¿Para qué da gran una aldea como esta? Soy el alcalde de esta aldea ¿Quieres algo? Estoy muy ocupado Fuera de aquí Pensaba que tu hija estaba levitando Me he asustado Ella está haciendo un ritual Seguro que es uno de esos Como dicen los maos negros Un problema Ey, Bibi ¿Qué haces? Chitán Estaba pensando Ajá ¿A qué has visto a una chica guapa? No ¿Qué va? ¿Es que no te gustan las chicas? No pienso mucho en eso Pues ese es lo único que pienso yo De hecho en Lindblom Todas las chicas se mueren por mis huesos Si hay algo que te gustaría saber Pregúntame lo que sea Soy un experto en el amor Vale, gracias Ahora lo importante es decidir ¿Qué vamos a hacer? Voy a buscar a Daga y al coronel Tú vuelve a la posada, ¿vale? Vale A propósito ¿Qué estabas mirando? Es que he oído un cuecue No Ah, ese es el canto de los chocobos Bueno, nos vemos en la posada Sí No, por favor ¿Un chocobo? ¿Qué será eso? No quieres saberlo, Bibi Ha gritado de nuevo Ay, pero bueno Pero, 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 pero Veamos Steiner me da igual Pero ¿dónde está la Daga? Que me acaban Pero, vamos a ver Jolín El gato Pero bueno Que va a venir a Bibi Pero súper vasto Súper vasto Menuda cara de sorpresa ha puesto Le he pedido a sus muchachos Que lo capturen deprisa Ahora solo tengo que esperar A que los clientes se bañen de la posada Para hacerse el dormido Y el Moguri no hace nada Desgraciado Moguri es un neutral puro Me gustan muchísimo los chocobos A ver, se escucha con atención Allá voy Esa es una referencia Allá voy De verdad Se va a llevar A partir de ahora Antes me he mirado Con una cara extraña Pero voy a hablar con ella Para practicar un poco Buenos días ¿Os gustaría hablar conmigo Un rato? Hablar ¿Qué le digo? A ver Lo normal sería esto ¿No? Pepe Pepe ¿No ves que tengo clientes? Uy Qué mala leche Yo que quería darte una noticia bomba Pero no te das cuenta De que estoy trabajando No os preocupes No pasa nada Es una buena oportunidad Para aprender Cómo hablar a la gente Perdona Pues resulta que Se ha metido por debajo Yo creo que no hace falta Un vigilante Pero claro Soy un mandado Tú vigilares el morino Venga A ver Ese cofre Que va a haber aquí arriba Míralo Mientras el morino El gire No puede acercarme Aquí los cofres Hay que parar esto Tú ¿Cómo paro esto? ¿Cómo lo paro? Esta es la enjalera ¿Verdad? Sí ¿Cómo detengo el morino? Habla ¡Aries! ¿Qué es eso? Ah, no está Aries Hay sus once amigos Que le han conquistado a Virgo Un día Aries se partió celeste Cuántos los estela Estalacios What the fuck? Llega de Sandina Y estoy llamado más triste Quiero ser tu gatito En el estilo fatídico Porque esto es importante Un momento Espera Objeto raro De Dalí Uno se está Dices que hay por el mundo Ah, vale Es un coleccionable O sea Los doce Me salía a Ginés Desde Apocalvisis O si no Apóstoles Pero no No eran dos Imposible Abrirle Es una llave especial Aquí dice Llave del alcalde De todas formas Se nos está haciendo la hora Habrá que cortar En algún momento Vamos a ir viendo A ver que más podemos pillar Oh, aquí hay un carnero Patatas, bravas Ocho guiles Ay, Dios Han cambiado Esto seguro O sea, claro En la original Esto no estaba así Pero esto lo han cambiado Para poner Productos españoles Me encanta Que unas bravas Valgan ocho guiles Una tortilla Se ha botado La tortilla De patata Tú O sea, la vista Hay tú Unas pinchitos Encurtidos Ay, Dios No se fía También hay brebajes Qué pasada Eso está súper chulo Patatas, bravas Buenas, bravitas Como entraban ahora No, entres Son todos Familias del alcalde O algo así Aún no está abierto ¿Me necesitas alguna poción? Joder, van a ir carísimas Las tiendas de lona ¿Eh? Vale Me salgaba sin guiles ¿No ha venido una chica Con el pelo largo? No Y eso que conseguí 10.000 Por hacer bien Lo de la Pero bueno Así ya tenemos Un poco de exceso Y ya no hace falta más Señora Déjame robarle el cofre Señora ¿Una chica? Acaba de irse Hacia la aldea Señora Hace un año Había muchos campos ¿Por qué los habrán echado A perder así Para pintar ese dibujo Ahí en medio? ¿What? ¿En serio? Señora Quiero el cofre Señora Véjese a tomar por culo Me parece que no puedo Pillar estas mierdas Vale ¿Ha dicho que se ha venido por aquí? No puedo irme sin las demás ¿En serio? ¿Dónde ha dicho? Espera Ni que quería He atendido a la señora Yo quería el cofre Dice hacia la aldea Vale Te juro que no he entendido Nada de lo que decía la señora Chocobo Chocobo Así me imagino La canción de las chocobos No hay nadie aún Oh Debería guardar Y dejarlo Antes de No sé Si se puede Por él ¿Qué hace de ellos Podéis vivir Sin lograr los campos? ¿De qué habláis? ¿Rochocobo? Ah Estás aquí Daga ¿Habrá alguna cosa interesante? Ese hacha de atrás Se la regalas ¿Qué miráis? What? Estos idiotas ¿Y tan? ¿Qué roja estás? ¿No tendrás fiebre? No No me Pasa Nada Monada Estoy Guay del Para Ay Dios No Noto algo raro ¿Qué? Ya sé Has cambiado tu forma de hablar Muy bien Gracias Además Aquí en la obra de teatro Estuve muy bien Ah Esa vez Es porque Pensé que sabías mentir bien Pensé que sabías mentir bien Pensé que sabías mentir bien Y tan es un simpático No es como el otro No sé a vos Pero a mí me gustan Las obras de Lord Eivon Me gustan mucho Las he visto todas ¿Sabes? Una de mis obras favoritas Es Quiero ser tu canario ¿Ah sí? Rubí Es la chica que viene en el barco de teatro Que habla de forma un poco extraña En la andaluza Me encanta que lo hayan pasado todo al español Por algún motivo Aquí O sea No solo los traductores Los adaptadores Se pegan un currazo Tío Solo porque gustan La misma ¿Os Te parece mejor que hable como ella? No, no, no Por favor Por favor Rubia va muy raro No podrías imitarla aunque quisieras Lo que tienes que hacer es hablar de forma natural ¿Vale? Como Como digai Como digas Ah vale Como digai Pero de digais Pensé que era digai De Landal Ay Dios Ay Que no puedo ¿Por qué no vuelves a la posada? Hay que trazar un plan de acción ¿Y vos y tan? Enseguida vuelvo Vale Nos vemos Muy bien Ya empiezo a hablar como la gente Hombre No de todo Me ha dicho nada Si sigue Sigue que podemos cruzar la frontera sin problemas Gracias por todo La reverencia ¿Eh? ¿Cómo se ha quedado la otra? ¿Qué chica más hará? Tan pronto de anuncios Al conseguir más artículos defensivos Pensado de antes Cambiar de equipo No hay una habilidad que estés a punto de adquirir Se vea Difícil Oh Cuando estés mirando el producto Por sólo uno Te van a matar sobre este artículo Pensad que nuestro Cuidado el producto Mata malados Tiene efecto adicional silencio Últimamente he advertido Que el primero Usa los dígitos Que hay una carta De fleja Su fuerza de ataque El tercero El cuarto Ah Espera El primero Que los dígitos Que hay una carta De fleja Su fuerza de ataque El tercero El cuarto Significa su defensiva ¿Qué hablas? Y el segundo No lo sé Anda Esto es nuevo O sea Vale, vale, vale Entonces si tengo un 0, 0, 0, 0 Es que tiene 0 ataque Pero si tengo un Stenner ya vendrá Volveré a la posada Vale, creo que lo vas a guardar Lo vamos a dejar aquí Que tengo que ponerme a estudiar Me gustaría seguir Oh, perdone Estaba absorto En mis pensamientos Su acompañante le espera Uy, qué bonito No señor Aquí se mueve 20 guiles Ah, perdón Huevos fritos Van casero 20 guiles Pero estaba borracho Unas bravas 8 guiles Vale Pues vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Jolín Está muy chulo, tío Es lo que, no sé Lo que esperaba O sea, a ver Que me va a gustar Vale, pues hay que mirar bien Lo de las habilidades, tío Porque a lo mejor La mata magos O sea, a ver Un momento Vamos a mirar esto Vale Afecto adicional mutis Vale Y está el rayos X Y el pirarse ese Esto solo tiene pirarse A ver, espera Vale, es que este no tiene Por ejemplo pirarse No estamos aprendiendo Sus habilidades Entonces debería farmear, tío Hasta tenerlas puestas Pero bueno Ya lo haremos O sea, me puedo poner esto Y matar gente fuera O sea, matar bichos Del exterior Hasta que suba las habilidades Pero bueno De momento Me voy a dejar las gatas En mi trilo Y ya Ah, mira, espera No tengo nada para aquí Ah, vale Como esto tampoco Lo hemos aprendido No me lo puedo quitar Porque no Y estoy igual Me pongo matabestias Pero pierdo el El guiles al vivir Que está de momento bien Vale, esto bien A ver, hay que dar algo Efecto extra No sé qué hace ¿Esto es algo así? Antifigueras Ya me he quedado sin, eh Pero bueno Hay algunas de estas Que al final las podemos quitar O sea A lo mejor Guiles al huir No es tan interesante Vale, pues voy a guardar Otra vez Y lo dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiosito